Todos tenemos una misión en la vida, algo que hacer, algo que decir, algo que ser. Hay una estrecha relación entre fe y misión. Cuando la fe se asienta, se proyecta hacia afuera y se convoca a un pueblo de Dios en salida. Es el momento en el que el laico, desde la madurez de su fe, asume plenamente su condición laical y redescubre la belleza de ser cristiano. Su forma de vivir más allá del templo, su ejemplo de vida con otras personas y su testimonio puede lograr un mundo más humano. Así nos podremos encontrar con el propio Jesús, con el Dios vivo y verdadero. La labor de un laico es llevar los valores cristianos al corazón de la sociedad. Su misión está en comprometerse con el mundo y desde el mundo. Su tarea es llegar a la cultura, a la ciencia, a la economía, a los hijos, a los medios de comunicación a todos los ámbitos. Desde aquí, uniendo pasión y acción, podremos hacer un mundo mejor y ser luz en medio de la sociedad. El laicado es la Iglesia en el corazón del mundo y el mundo en el corazón de la Iglesia. El laicado es la Iglesia. El laicado es la Iglesia. El laicado es la Iglesia.